Tengo dinero y no lo quiero porque estoy solo y te prefiero La soledad me hace pensar que triste viviré a mí no lo creceré y volveré a matar Estoy contigo sin ese dinero ya no estoy solo y amigos hoy tengo De nuevo pienso en el ayer y ya viste el pase y ahora vivo bien sin el dinero aquel Tengo dinero y no lo quiero porque estoy solo y te prefiero La soledad me hace pensar que triste viviré a mí no lo creceré y volveré a matar La soledad me hace pensar que triste viviré que triste viviré a mí no lo creceré y volveré a matar 주변é a matar pero商工 la soledad me hace pensar y morrida contaminante viviré y tuosos y tendrá muño tu exper différentes vás